Un grupo de mujeres generaleñas con una visión de emprendedoras se capacitará para aprender cómo convertirse en empresarias. A partir de este martes 25 de octubre, las 25 mujeres comenzaron este proceso por medio del Programa de Empresariedad y Autonomía de las Mujeres, que tiene el taller de Velando el Género impartido por el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU. Es un taller que abarca diferentes temáticas, más que todo es qué es lo que realmente significa ser una empresaria, cuáles son los factores determinantes para poder ser una empresaria. Tenemos mujeres con ideas de negocio, tenemos mujeres que también ya tienen sus proyectos consolidados, hay una diversidad. El taller contempla siete sesiones continuas, donde las participantes aprenden sobre diversos temas. Sí, son siete sesiones, básicamente continuas. Vamos a estar dos días a la semana para poder abarcar todo el módulo durante este mes de noviembre. Una vez que se concluya el taller, ¿qué es lo que se pretende? Las vamos a incorporar en diferentes procesos con el que cuenta el INAMU. Ya tenemos la base de datos de ellas y la idea es incorporarlas posteriormente a ferias o algún otro tipo de iniciativa con que cuente el programa propiamente. Las participantes están muy entusiasmadas y esperan aprender mucho. A mí me gustaría aprender en este curso todo lo que tiene que ver con la empresarialidad, porque somos, ahorita actualmente tenemos un pequeño proyecto familiar que es de agricultura sostenible, entonces eso nos gustaría aprender cómo desarrollarnos en el mercado, qué tenemos que hacer, qué tipo de cosas necesitamos para crecer y asesorarnos, pues es lo mejor. ¿Ese proyecto a usted le gustaría que emprender algo más grande todavía? Claro que sí, por ejemplo, estar en la Feria del Agricultor, participar en ferias más grandes, también dar a conocer nuestro producto de manera más extensa, no solo quedarnos en regional, sino también poder participar en ferias más grandes, como por ejemplo ir a San José. Excelente, me parece que es una oportunidad bastante grande para nosotras las mujeres, las que estamos comenzando con nuestra propia empresa, para salir adelante. Tanto el INAMO como el IMAS nos están dando una mano ahorita para poder surgir y salir de lo que es la condición de pobreza extrema. Somos una comunidad de mujeres emprendedoras bastante grandes y en este caso, en mi caso particular, yo tengo el servicio de comidas a domicilio y estoy incursionando en el servicio de catering service. El taller se espera que concluya el 29 de noviembre. El taller se espera que concluya el 30 de noviembre.